No, alguien que se brinca No, es verdad Eli, tú eres Grieke Hablando Grieke Hablando Grieke Porque no me creen Hablando Grieke Hablando Grieke Hablando Grieke No, en Grieke Él puede ayudarte Yo no puedo ayudarte Esperen, esperen Birra por un euro Y el petardo Es imposible ahora No No, no puedo hacerlo Give el video a alguien y podemos cantar juntos Salvo, voy a cantar El vino va mal y la birra va cantar ¿Cómo? Repita porque no se sabe El vino va mal El vino va cantar Bye, bye, bye Y ahora Salvo y Elie de Grecia y de Sicilia No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No